Para que, primero que nada, busquemos el campeche que todos necesitamos, yo creo que tiene que haber, primero, piso para él, que todas las empresas campechanas tengan la oportunidad, primero que nada, de participar en este tipo de licitaciones. Segundo, que por supuesto, y eso es algo que yo quiero dejar muy claro, sin tener nada en contra de los empresarios oráneos, yo sí creo que aquí nosotros somos campechanos y aquí lo que es el campeche es para los campechanos. Yo creo que tenemos que tener una buena comunicación con todos, con todos los municipios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!